¿Qué? Ya moría, se lo puede, se lo puede A ver, saca la mano Ay, se está sujetando el títico Sí, sí ¿Puedes hacer? ¿Haces que mienta? ¿Mamá? Sí, mamá Está viendo la cámara Qué rujo Se está sujetando el títico, Agustina Saluda la cámara, sí Sí, mamá, mira, mira el otro manito Sí Oh, oh No No